Muy buenas tardes, mi nombre es Laura Melguizaldana de Larcón. Actualmente me encuentro cursando la carrera de Dirección de Comunicación, que es las dos carreras conjugadas de Publicidad y Relaciones Públicas. En este caso, vengo a presentarles mi final para la materia de taller de comunicación dictado por la docente Constanza Lazareza, en donde voy a hablarles un poco cómo fue la reflexión de todo este proyecto a través del cuatrimestre. Para comenzar, es importante recalcar que todo esto, lo que hicimos durante todo el cuatrimestre, me ayudó muchísimo en mi ámbito académico y también en un futuro profesional, porque fue como una reorganización completa para un plan de gestión del cambio de una compañía, que en este caso fue Sara, en donde pude realmente darme cuenta de que se puede hacer una mejor gestión en lo que se vende, en lo que se comunica a las personas con un producto. En este caso también, escoger esta empresa me ayudó muchísimo a poder darme cuenta que la creatividad era una cosa importante en este proyecto para poder tener diferentes ideas y poder manejarlo en cada departamento de la empresa, ya que no solamente era como para un público interno, sino también para un público externo, de lo que se estaba intentando comunicar. Cuando realizamos lo que fue la organización del evento, en donde tuvimos ayuda de algunos influencers para poder promocionarlo, tuvimos también en cuenta mucho al autor Alberto Blasquez, que fue el que hablaba sobre un método de pensamiento estratégico en donde se pudiera como generar mejor la gestión del cambio. En este caso, lo decidimos basarnos en todo el proyecto, más que todo el pensamiento de él y en lo que explicaba, ya que a través de este pensamiento pudimos darle una mejor organización y una mejor cara a lo que queríamos hablar. La materia me deja pues muchos aprendizajes, como lo fue el aprendizaje de trabajar en grupo, poder coordinar horarios, poder coordinar también lo que era el liderazgo de quien se encargaba de cada parte del proyecto. También en la parte de conocimiento, me deja mucho conocimiento respecto a todo lo que se conlleva el realizar esta gestión del cambio respecto a cambio de material, cambio de comunicación, cambio de publicidad y ser coherente con la información que se está dando y también con las personas que se están teniendo alrededor y también que se debe capacitar en mayor parte a los empleados. Esto sería mayor parte de lo que se realizó durante el cuatrimestre y muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!